¡Arriba! ¡Ahí vas! ¡Arriba! ¿Qué haces ahí, Tito? ¡Arribando la luz! ¡Bueno, me dijo para malas palabras! ¡No va nada! ¡No, Brine! ¡No, Brine! ¡No, Brine! ¡Arriba! 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 ¡Está riquísimo! ¡Está rico! ¡Me encanta! ¡Viste que sí lo estuve! ¡Qué rico! ¡Tienes que subirte! ¡No, Brine! ¡No, Brine! ¡No, Brine! ¡Esto es lo máximo! ¡Arriba! ¡Echo! ¡Hay que repetirlo! ¿Sabes qué es esto? ¡Claro! ¡Esto es lo máximo! ¡Qué rico! ¡Dios Dios! ¡Genial! ¡¿Qué rico! ¡Hilalas! 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 ¿Qué es mi quera? ¿Qué es mi quera? ¿Qué es mi quera? ¿De aquí para qué? Tiene que hacerlo, está súper espectacular. ¿Qué es mi quera? ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo!